Música Qué triste es sentir lo que ahora siento Qué triste es saber la realidad Saber que me tenías engañado Pensaste que nunca me iba a enterar Mi pobre corazón no pudo asimilarlo Música Supiste tu maldad disimular Rompiste todos tus juramentos Mi pecho lo has logrado destrozar Música No te odio porque eres ignorante Y vacío tienes el corazón Música El cerebro lo tienes en las patas Solo lo usas para poder lastimar Música No busco ni quiero la revancha No quiero ni me voy a rebajar Me cúdrete en el lodo con tu amante Pero a este corazón Y a este cuerpecito No los vuelves a tocar Música Música Maldita destrozaste mi existencia Música Y a este corazón No volverás Música Ahora te pudres con el sancho Pero a este corazón Y a este cuerpecito No nos vuelves a tocar Música 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 Música